Esta es para las niñas que le gustan bailar Y quiero que sepan que este año Blanco viene a matar Dice así, óyelo Esa nena baila cuando Blanco canta Esa niña vacila y no es tímida Por eso esa nena baila cuando Blanco canta Esa niña vacila y no es tímida Esta es mi música más movida, eléctrica y magnética Causante en Carolina que las niñas se ponen estéticas Esa nena baila cuando Blanco canta Esa niña vacila y no es tímida Por eso esa nena baila cuando Blanco canta Esa niña vacila y no es tímida Esta es mi música más movida, eléctrica y magnética Causante en Carolina que las niñas se ponen estéticas Esa nena baila cuando Blanco canta Esa niña vacila y no es tímida Por eso esa nena baila cuando Blanco canta Esa niña vacila y no es tímida Informa, mira Blanco, ahí dile cómo es Informa, mira Blanco, que sea en reggae Informa, mira Blanco, ahí dile cómo es Y forma mina blanco que sea entregue Vamos a San Juan, digo, vamos a Sabana Te encuentro minando otro man Vamos a San Juan, digo, vamos a Sabana Te encuentro minando otro man Hombre, no, hay que tú le encuentres ese man Hombre, no, eso era lo que falta Hombre, no, hay que tú le encuentres ese man Hombre, no, eso era lo que falta La gente lo mira, se lo mama Porque tiene bífer y celular Tú lo miras directo a la cara Es solo un niño que busca a su mama, hombre, no Hay que tú le encuentres ese man, hombre, no Eso era lo que falta Hombre, no, hay que tú le encuentres ese man, hombre, no Eso era lo que falta Tú eres feo Ella te dice así Que te hagan sus recorches como a Jerry Mary P Y tú le dices no Ella te deja así Por un tipo que tiene chavo Si se cree un bichín, hombre, no Hay que tú le encuentres ese man, hombre, no Mira, eso era lo que falta, hombre, no Hay que tú le encuentres ese man, hombre, no Mira, eso era lo que falta Por eso ella, ella te invita a cenar Pero no tiene su carro pa' poderla llevar Por eso ella, ella te invita a cenar Pero no tiene su carro pa' poderla llevar Esa es de forma nada, mujer interesada Si le falla en una cita Ay, todo se acaba, hombre, no Hay que tú le encuentres ese man, hombre, no Mira, eso era lo que falta, hombre, no Hay que tú le encuentres ese man, hombre, no Mira, eso era lo que falta Pero que yo, él es el DJ, mi nombre es Michael Él es los platos y yo cantando Pero que yo, él es el DJ, mi nombre es Michael Él es los platos y yo cantando Como dice, fumar es pasto, eso es lo que hay Dos falsedíes y también dos headlines Cuando hay gente yo me eruzco Quiero chicas finas con mucho gusto Tú sabes que es Michael el que está cantando Por eso este año sigo acabando Por eso niña fina baila en la pista Por eso todos los hombres la tienen que mirar Y dice así, óyelo Michael Otra vez Síguelo, síguelo tú Sí, ahora viene Blanco y dice Otra vez Oye esta canción Y oye esta canción Oye, oye Y oye esta canción Y oye esta canción Y llegó, sí, aquí llegó Sí, aquí llegó, aquí llegó El que tenía que llegar Y mira todas las nenas Lo que quieren es gozar Y mira todas las nenas Lo que quieren es pegar Y mira todas las nenas Lo que quieren es pegar Chucha con bicho Bicho con largas Y se está rozando mi tetilla Y este año no quiero putilla Te ven con muchas prendas Y te quieren pegar Te ven con muchos carros Y te quieren pegar Te ven con muchos diper Y te quieren pegar Sí, Michael Ahora dice Nelo, Michael Mira, mami Sabe que te quiero pegar Si te cojo en la cama Yo te voy a chingar Mira, mami Sabe que te quiero pegar Si te cojo en la cama Yo te voy a chingar Oh, shit Tiene por ahí Sabe que te manco el que te canta Así y dice Oh, shit Tiene por ahí Sabe que te manco el que te canta Reggie Sé que a todas las niñas Les está gustando Por eso en la pista Ella está bailando Te digo Sé que a todas las niñas Les está gustando Por eso en la pista Ella está bailando Blanco en la casa, mami en la casa Y óyelo, dice así, ¿cómo es? Otra vez Sí, mami, sé que yo te gusto a ti Cuando cojo el micrófono me miras a mí Y dice así, mami, sé que yo te gusto a ti Cuando cojo el micrófono me miras a mí Así que corre y baila, mira Michael, corre y baila Mira Michael, corre y corre y baila Mira Michael, cuando entra Lima él está cantando Sabe que a las niñas le está gustando Por eso en el baile ella está bailando No entiende, oh, eres anormal Y sabes que es el Michael que te viene a cantar Pero es que tú no me entiendes, eres anormal Tú sabes que es el Michael que te viene a cantar Pero es que tú no me entiendes, eres anormal Tú sabes que es el Michael que te viene a cantar Pero es que tú no me entiendes, eres anormal Tú sabes que es el Michael que te viene a cantar Y dice así, sí, mami, sé que yo te gusto a ti Cuando cojo el micrófono me miras a mí Sí, mami, tú quieres bailar Ven, levanta la mano que ahora vamos a empezar Y si, mami, tú quieres vacilar Ven, levanta la mano, empecemos ahora Pues si, mami, tú quieres decir que Vamos para mi casa que yo te voy a enseñar Para la buena niña buena que le gusta bailar Que le gusta bailar y que le gusta vacilar Para la niña buena niña que le gusta vacilar Que le gusta bailar y que le gusta vacilar Si, mami, tú quieres bailar Ven, levanta la mano, empecemos ahora Si, mami, tú quieres vacilar Óyelo Es así, otra vez Tendinoy, Carolina Pero es que tú no me entiendes Eres anormal Tú sabes que ese man es el que te viene a cantar Pero es que tú no me entiendes Eres anormal Tú sabes que ese man es el que te viene a cantar Por eso digo así En la casa, para la raza Ahora lo que traigo mira es melaza Te digo en la casa, para la raza Ahora lo que traigo mira es melaza Oh shit, viene por ahí Sabe que ese man es el que te canta Así y dice Oh shit, viene por ahí Sabe que ese man es el que te canta Así, pero ¿de dónde? Del underground Estamos de Carolina y me dimos mirao Tú sabes como lo digo que te va a gustar Por eso una niña a la pista Ahora va a bailar Y dice A las mujeres que tengamos cuerpo Que se prevale que por ahí voy yo Pues a las mujeres que tengamos cuerpo Que se prevale que se lo quiero yo Yo estoy ready, yo estoy ready para hacer el sexo Yo lo que quiero es un poquito de eso Ya tú sabes cómo es el proceso Yo te voy a meter, mira mi gozo Cuando lo meto es ahí que yo gozo Y de blanca para diez que yo voto A las mujeres que tengamos cuerpo Que se prevale que por ahí voy yo Pues a las mujeres que tengamos cuerpo Que se prevale que se lo quiero yo Pues vamos a la mujer De tu cuerpo mujer Quiero saber de qué grande tú pareces Vamos a la mujer De tu cuerpo mujer Quiero saber What's this? Girl La naga bien grande como Edie Chacón La teta más grande como Lourdes Chacón La chocha no sé por qué no la he visto Pero vamos a la cama a divertirnos Echa pa'lante y no eches pa' atrás Este es el blanco que te viene a cantar Le canta a la niña que tiene mejor cuerpo Pero cuidado Sí, porque escojo el tuyo A las mujeres que tengamos cuerpo Que se prevale que por ahí voy yo Pues a las mujeres que tengamos cuerpo Que se prevale que por ahí voy yo Así que vámonos, vámonos Mami, ya estoy ready Quiero tu figura porque tú te ves sexy Boom, se quiere, se quiere, se quiere Nena, dame, dame Quiero saber de qué grande son tus partes Quiero tu chocha para acariciarte Y quiero tus tesas para apretarte Tengo este bicho por tu chocha empujarte Esto para mí de chichar es tu party Perdona por decir que está rica tu party A las mujeres que tengamos cuerpo Que se preparen que por ahí voy yo Pues a las mujeres que tengamos cuerpo Que se preparen que se lo quiero yo Paseale, tirale, mira, corre blanco Tú dices que el tema es que el que tiene talento Paseale, tirale, mira, corre maní Tú dices que el tema es que el que te canta así Por eso es para ti, es para mí Esa es toda la gente que le gusta el reggae Come, es para ti, es para mí Esa es toda la gente que le gusta el reggae Por eso saca la mano, saca la pata Mira a este Michael que te viene a fan Así que saca la mano, saca la pata Mira a este Michael que te viene a cantar Si te gusta el reggae, ven para acá Grábala contigo hasta que no puedas más Y mira, niña, sabe lo que tiene que pegar Por eso ella baila ahora en la pista Si, on the ground en la casa